Jóvenes en Acción, el programa del Departamento para la Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de subsidios para que puedan seguir estudiando, llega este año a la ciudad de Cartago para beneficiar a cerca de 200 estudiantes de la Universidad del Valle y el Sena de Cartago. Este es el resultado de la gestión realizada por los directivos de ambas entidades ante los representantes del programa en el Departamento del Valle. Sí, el Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional a través de esta oficina en Cali, pues nos trajo a Cartago el día de ayer al Sena y a la Universidad, trajo este incentivo que es un subsidio. Claro que traerlo es también decir que fue una labor que se gestionó desde Cartago, desde la Universidad, porque era el único municipio, uno de los pocos municipios del Valle del Cauca, de los intermedios que no tenía este subsidio. Lo que hicimos fue meternos en el cuento, visitar esta oficina que ellos tienen, que lo tienen en todo el país, pero faltaba Cartago, les hicimos la invitación, lógicamente ellos la atendieron. Los beneficiarios, estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, recibirán un incentivo económico para garantizar la continuidad de sus estudios superiores. Yo creo que vamos a tener más o menos unos 200 a 250 alumnos de diurno y nocturno con este subsidio, un subsidio que puede llegar por año casi a los 2 millones de pesos, o sea que es una ayuda bastante grande para un joven de estratos 1, 2 y 3. Atención a los requisitos que deberán reunir quienes aspiren a ese subsidio. Bueno, primero que todo, tiene que estar con menos de 24 años, segundo, matriculado en la Universidad o en el Sena, en uno de los programas y además tener unos compromisos de cumplimiento con las condiciones que exige el Departamento de la Prosperidad Social, o sea, jóvenes en acción, porque el programa se llama jóvenes en acción, o sea, tiene que tener un manejo adecuado, no puede la deserción, no puede estar cambiando de programa, sino que tiene que entrar a un programa y seguir ese programa. O sea, es unas condiciones bastante, yo diría que se pueden cumplir, pero es que deben ser drásticas para evitar este tipo de cambios y que la gente de pronto se quede con el dinero y no obtenga el beneficio ni se logre el objetivo que el gobierno quiere y lo mismo las universidades. Los jóvenes que sean aceptados empezarán a recibir los incentivos a partir de este mismo año. A partir de este año, o sea, joven que esté matriculado y obtenga el beneficio, el gobierno empieza a darle el subsidio, lo que no sé es el momento indicado, pero empieza este año.